Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de una caja de suscripción literaria y vamos con el vídeo. Bueno, ya habréis visto en uno o dos vídeos anteriores que me he llevado las tres cajas literarias, que me las envió la propia empresa y abrí la de fantasía, me quedan todavía por abrir la de misterio y la de terror, no sé cuál es cuál, ya que no viene ningún tipo de distintivo, así que esta sea también sorpresa. Como ya visteis en el otro vídeo, viene así, súper bien, estoy aquí a un clic de tu mundo y bueno, vamos a abrirlo, creo que necesito las tijeras que no sé dónde las tengo, aquí. Voy a abrirlo así cerca para que lo podáis ver, cómo viene. A ver si soy, ahí. Bueno, vais a verlo igual que en el anterior, los otros antes que yo. Viene así. Viene todo el paquete envuelto así. Y bueno, vamos a abrir y vamos a ir enseñando. A ver si encuentro la tarjetita que viene. Siempre viene una tarjetita de spoiler. Y bueno, pues no sé si es de... A ver si lo puedo ver. Bueno, no sé si será, me imagino que sea de misterio. Viene un marca páginas que dice en medio de la oscuridad. Y viene así. Viene también una libretita igual que en el anterior, es exactamente igual. Viene una postal con la temática del libro, ya nos lo dice aquí. Entonces así por delante. Así por detrás. Bueno, estas ilustraciones son de Marta Isabel. Nos trae, luego nos viene presentado así. Tenemos también un marca páginas. No sé si será del libro, me imagino que sí. Trae un colgante. Precioso de libros. Es parecido al anterior, pero creo que es distinto. Ahí lo podéis ver con su cadena en negro. Y luego ya viene, puesto así ya, creo que es la de misterio. Ya lo veremos. A ver, viene la tarjetita. La de Acubo también. Si veis un desenfoque es que se ha movido la cámara. He tenido que volver a colocarla. Vamos con el libro. Que vamos a abrirlo. Y bueno, el libro, como bien decía, es Las voces del lago de Beatriz Esteban, de Nocturna Ediciones. Tapa blanda. Sobre cubierta. Creo que trae ilustraciones. No. Es que vienen unas páginas en negro. Y tiene 440 páginas. Y sí, vienen unas ilustraciones al final. Bueno, es de fantasmas de Irlanda de 1997. A ver, y bueno, en una casa de la que hay de fantasmas. Os llevo, no sé si sería misterio o sería el de terror. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.